La policía mantiene su presencia en el municipio de Convención, Norte de Santander. Foto CO LPRNS a dos niñas de 3 y 9 años resultaron heridas por balas perdidas luego que se presentaran enfrentamientos entre las guerrillas del ELN y EPL en zona rural del municipio de Convención, región de Catatumbo, Norte de Santander. Según la información brindada por la comunidad, las dos niñas se encontraban en la vereda El Loro, corregimiento de Cartagenita, cuando fueron importadas por los proyectiles, la menor de 3 años tiene una herida en su abdomen mientras que la otra tiene afectada su pierna izquierda. La policía de Norte de Santander confirmó los hechos y agregó que las niñas fueron trasladadas hasta el Hospital Emiro Quintero Cañizares del municipio de Ocaña. La Policía Nacional rechaza vehementemente este tipo de hechos en donde resulta afectada la población civil, especialmente nuestros niños y ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita dar con los responsables de este hecho, agregó esa institución en un comunicado. En esa zona las autoridades mantienen diferentes operaciones para lograr ubicar a los responsables de estos enfrentamientos armados que han dejado a la comunidad de la región del Catatumbo en medio de las balas. Ricardo Monsalve Gaviria Fuente, el colombiano